La Secretaría de Hacienda indaga a una red de servidores públicos, así como a 50 empresas presuntamente implicadas con el caso conocido como la estafa maestra. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, aclaró que de momento no se han congelado cuentas relacionadas con estos hechos, sin embargo siguen las investigaciones en el sistema financiero para poder deslindar responsabilidades. Rechazó que se haya violado el debido proceso en la investigación contra la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, por ejercicio indebido del servicio público que lleva la FGR. Sobre este caso, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en conferencia de prensa que el gobierno tiene la instrucción de no solapar actos de corrupción y aseveró que se está apoyando a la Fiscalía en todo lo que solicite. Además, se mostró convencido de que la Fiscalía investigará sin límites a todos los que puedan estar implicados en la estafa maestra. Para ABC Noticias, Elizabeth Guale.